Un pequeño presente de la administración, una tablet para la escuela que va a ser con las diferentes escuelas del nivel medio y medio superior. La idea es felicitar a los estudiantes de las diferentes escuelas. Aprovecho para felicitar a todos los estudiantes del municipio de Ión de Nuevo León y todos los que nos vean por este gran día.